Saluditos a todos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a otro segmento informativo, acá, como siempre, totalmente en vivo. Bueno, el presidente de la República el día de hoy, tras una reunión que ha sostenido, bueno, cabe mencionar, fue bastante larga la reunión que sostuvo el presidente de la República, Nayib Bukele, con autoridades en Argentina, y posterior a eso ha brindado algunas declaraciones bastante, bastante importantes, así como también ha mencionado cómo le ha ido hasta el momento en lo que es las reuniones que ha sostenido, ya sea con Javier Milei, el presidente de Argentina, así como también con miembros del gobierno. Vamos a ver, en primer lugar, yo sé que ustedes se dieron cuenta que el día de hoy el presidente de la República, Nayib Bukele, sostuvo esta reunión, ¿verdad? Donde, bueno, la reunión fue con la presidenta de la Cámara de Senadores de la República de Argentina, Victoria Villaruel, y posteriormente también tuvo a muchos más ahí, mis amigos, a quienes les explicó el presidente de la República, Nayib Bukele. Y que me interesaba él. Por acá vamos a mostrarles algo de esto, aquí tenemos el momento en el cual se encontraba reunido el presidente de la República, Nayib Bukele, vamos a ver. Y que me interesaba el proyecto de los monos del volcán y toda esa cuestión, que me contaras un poco. Claro que sí, claro que sí, bueno, es un honor estar aquí, a ser los senadores, muchas gracias por el recibimiento, estamos felices, además de este viaje en general argentino, una nación a la que queremos mucho y la que además es muy hermosa y pues, felices. Y ha habido de la conversación que vamos a tener y con mucho gusto hablamos de Bitcoin y de todo lo que refiere a esa nueva manera de conseguir dinero de una forma soberana. Así es, bueno, vi que además ustedes tienen el primer organismo de control de la Comisión Nacional, que eso también me interesaba porque es el primero que conozco que se constituye para eso. Claro, claro. Lo que sucede es que hay muchos activos digitales que son, deben ser considerados como una especie de security. Bueno, ahí tenemos parte de la conversación que entablaba el presidente Nay Bukele. Tras esta conversación, por supuesto, hubo la firma de acuerdo, acá lo vamos a ver, y es que se mencionaba momento en el que el presidente Bukele firmó el libro de honor y entrega de regalo. Dicen, bueno, no fue acuerdo ahí, nuestra fe de rata antes de continuar, ¿verdad? Ya el momento en el que el presidente Bukele firmó el libro de honor, dice, y entrega de regalo en el Senado de la Nación. Bueno, el presidente Nay Bukele hizo entrega y también veamos acá ese momento exacto, ¿cómo fue? Acá tenemos, es un pequeño resumen. Como les digo, yo ya sé que ustedes lo vieron, pero acá lo importante son las declaraciones que vio el presidente de la República Nay Bukele tras finalizar esta reunión. Observamos el desarrollo de la reunión del presidente de la República Nay Bukele está firmando. Porque se refirió el presidente Nay Bukele dando declaraciones a la prensa internacional. Así es que eso es lo importante, el presidente brindó declaraciones a la prensa internacional a la salida de esta reunión y van a ver ustedes bastante importante lo que mencionaba el presidente de la República Nay Bukele. Este es el momento, ¿verdad?, en el cual el presidente firmaba este libro de honor y, bueno, también la entrega de regalos, como ustedes ya vieron por ahí, como les dije. Yo sé que ustedes ya vieron esta información porque fue transmitida en cadena, ¿verdad?, para que todos estén pendientes de lo que está haciendo el presidente de la República Nay Bukele en este momento. Y, bueno, vamos a ver ya, pasemos, ahí está el regalo. Bueno, ahí vieron, entonces, ¿verdad?, se le entrega un regalo al presidente y él dice, yo también traigo un regalo. Y se lo entrega ahí a quien es, bueno, mencionamos ahí, la presidenta de la Cámara de Senadores, ¿verdad?, quien posteriormente, después de esta firma, de este libro de honor, fue llevado el presidente Nay Bukele a un salón, aquí está, donde habían más senadores y algunos hicieron algunas preguntas, valga la redundancia, o sea que ustedes las vieron y escucharon. Saludos para José Guevara, saludos para Sonia Chávez, saluditos también para Manuel Rivera. Por supuesto que ahí el presidente Nay Bukele mostró, ¿verdad?, qué es lo que se ha hecho en nuestro país de Salvador para que ellos se animen, ¿verdad?, a replicar esto. Tras de la reunión bilateral entre el presidente de la República Nay Bukele y la vicepresidenta de Argentina y presidenta del Senado, Vicky Villarreal, continúa con la agenda del día y mantiene un encuentro con senadores argentinos y funcionarios salvadoreños. Acá está esa imagen para que ustedes la puedan apreciar. Aquí está donde se encontraba el presidente de la República Nay Bukele en esa reunión. Acá es donde algunos de ellos, bueno, le hicieron preguntas directas al presidente de la República quien, bueno, rápidamente, ¿verdad?, le dio respuesta. El presidente Bukele relató cómo era la realidad de nuestro país de Salvador en años anteriores bajo la criminalidad de las estructuras delincuenciales. También él relató cómo se toma la decisión, ¿verdad?, de la situación tan difícil que se vivía. A pesar de que se mencionaba que podría haber repercusiones en la economía, él dijo, vamos, vamos, vamos a ver esto, mis amigos. Muchas gracias por recibirnos en el Senado. Estamos felices aquí con todo nuestro equipo y nuestra comitiva por esta recepción. En el tema de la seguridad, creo que, bueno, todas las cosas que hacemos es la que más se conoce internacionalmente y creo que es por el cambio diametral, porque pasamos de ser literalmente, literalmente, el país más peligroso de todo el mundo. Más peligroso que Irak, más peligroso que Siria, más peligroso que Haití. El Salvador era más peligroso que todos esos países. A veces nosotros vemos en la televisión imágenes de Haití o de Irak y yo no viviría ahí. Pero los salvadoreños vivíamos en un país peor que eso, más inseguro que eso. Tal vez teníamos mejor infraestructura o había energía eléctrica, pero más inseguro que eso. La tasa de homicidios en El Salvador era de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Solo para poner un comparativo, la tasa de Haití actualmente es de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso era el doble de la tasa actual de Haití. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Dando una pequeña reseña el presidente de cómo estaba nuestro país El Salvador en ese momento, ¿verdad? Y después dio detalles en el Senado argentino sobre las fases del plan control territorial. Y, bueno, ya vamos a darles también esa información que ha dado el presidente a los medios tras finalizar esa reunión. Y la verdad es que nosotros hicimos un plan, desde que llegamos, hicimos un plan de siete fases para erradicar la inseguridad. El primer plan era tomar control de las cárceles, desplegar al ejército junto a la policía. El segundo plan fue llevar oportunidades a los jóvenes, invertir en las comunidades. La tercera fase del plan fue equipar con tecnología a las fuerzas de seguridad, darle todo lo necesario para poder luchar contra el crimen. La cuarta parte, la cuarta fase del plan fue duplicar al ejército para tener suficientes tropas para ir tras los criminales. La quinta parte del plan fue entrar en los territorios. Y, bueno, estábamos en esa etapa cuando las pandillas lanzaron una contraofensiva y empezaron a matar casi a cualquiera que tenían a la par. 82 homicidios en tres días. Para una población de El Salvador, multiplíquenlo por 10, serían 820 homicidios en tres días aquí en Argentina, el equivalente. Y entonces tuvimos que irnos a lanzar una total ofensiva contra las pandillas. No estábamos preparados al 100%, porque no habíamos llegado a las siete fases, pero ya estábamos preparados un 80%. Bueno, ahí estaba hablando de cómo entonces se inicia, ¿verdad? Cómo arranca eso el presidente O'Kellem. Después menciona que fue clave tener la unión de todos los sectores del país. El presidente O'Kellem destacó la importancia del trabajo en conjunto entre todos los órganos del Estado para combatir a las estructuras dereguesiales. Y eso es lo que quieren hacer ahora también ahí en Argentina y muchos otros países del mundo, ¿verdad? Quieren que todos colaboren con un solo fin, pero se les dificulta porque, bueno, en algunos sectores unos tienen su propio interés y no tiene que ver con la seguridad, ¿verdad? Sino más bien con lo contrario, porque muchos se benefician de la inseguridad, viven de lo que es la inseguridad. Pero entonces contra eso fue que se tuvo que lidiar y se dio el apoyo por parte del pueblo salvadoreño. Fue clave tener la unión de todos los sectores del país en decir, tenemos que hacer esto, porque nadie nos va a arreglar nuestros problemas. La gente puede colaborar, pero que van a arreglar nuestros problemas solo lo vamos a arreglar nosotros. Y requería toda esa unión de factores, incluso que hubiera pasado si hubiéramos llevado los primeros mil pandilleros arrestados y los hubieran dejado libres a los tres días. Ya lo nuevo, la policía dice, yo no voy a arrestar a nadie. Es decir, tener el apoyo completo de la sociedad fue clave para poder solventar el problema. Y ahora, visto hacia atrás, creo que, como le decimos a todos los países, independientemente de la realidad de cada país, que son distintas y cada plan debe ser ad hoc a su realidad, debe de contar con un apoyo consensuado de todos los sectores, porque si no, va a entrar por aquí y va a salir por allá. Tiene que tener el apoyo hasta de los que manejan las presiones. Así es, ¿verdad? Como mencionaban nuestros abuelos, por un oído entra y por el otro sale, ¿verdad? Algo parecido, ¿verdad? Bueno, eso es referente a cuando se les da consejos. Pero acá estaba mencionando una realidad que solía suceder antes en los gobiernos de ARN y FMLN, porque como las medidas no se habían endurecido, entonces llegaba este delincuente, ¿verdad? Y en menos de 24 horas estaba libre. Así era lo que pasaba, ¿verdad? Porque había corrupción a todo nivel, ¿verdad? Desde las autoridades hasta los jueces que les tocaba decir que eran culpables de algo, decían que no, que no eran culpables, que no encontraban motivos suficientes o pruebas suficientes y los dejaban a libertad o cualquier cosa, ¿verdad? A los que ya iniciaban un proceso, pero algunos desde que no se presentaba por parte de fiscalía una prueba o algo ya fuera, ¿verdad? O no se presentaba a la persona a demandar. Desde ese momento ya quedaban libres. Así es que había muchas leyes que cambiar en ese sentido. Explicó también al presidente Nebokele que se decidió tomar medidas en contra de esas estructuras delincuenciales en nuestro país de Salvador y, bueno, darle verdad para poder acabar, porque lo que se quería era poder tener crecimiento económico en nuestro país de Salvador y con las estructuras delincuenciales funcionando era imposible. Yo le decía una vez, le decía a una multilateral, ellos me dijeron, textualmente me dijeron, tú sabes que no puedes acabar con el crimen de un solo. Yo le dije, ¿por qué? Y me dijeron, no por la capacidad técnica de acabarlo, sino por el golpe en la economía. Y me dijeron, ¿pero cuál golpe en la economía? Bueno, ¿cuántos pandilleros tienen? Yo le dije, 70 mil. Son 70 mil empleos. Porque esa gente que gana dinero de manera ilícita, está mal, pero luego ese dinero va al hogar y luego el hogar lo gasta de manera ilícita. Ese hogar compra pañales para los bebés, comida para los niños, paga alquiler, luz eléctrica, teléfono, cable, internet, ropa, cerveza, la motocicleta, gasolina, saldo de celular, etc. Toda esa economía se va a caer de un solo. Y no va a haber una economía paralela, legal, que lo reemplace a la misma velocidad. Entonces hay que acabar, me dijo él en ese tiempo, con el crimen poco a poco para que la economía poco a poco vaya compensando la economía criminal. Ese tipo de teorías que suenan bien para los intelectuales no aplican a la realidad. Oyeron, ¿verdad? Y nos dimos cuenta incluso de medios, ¿verdad? De medios digitales ahí que habían convivido con las estructuras lingüenciales por años. Ellos también estaban diciendo lo mismo. Y así mucho, ¿verdad? Queriendo venderle la receta al presidente Nayib Bukele de cómo poder acabar con las estructuras lingüciales. Hácelo despacio, tranquilo. Le decía, tómate tu tiempo. Pero el presidente de la República, Nayib Bukele, dice, pues ahí lo está mencionando. Los intelectuales o los que dicen ser intelectuales, esa es la manera de pensar. Más sin embargo, en la realidad, en la práctica, eso no aplica. Eso no aplica, dice el presidente. Así es que es por eso que ahora se tiene el propio modelo. Y es un modelo funcional, la propia receta de nuestro país de Salvador, implementada por el presidente de la República Nayib Bukele. Y es por eso que en muchos países ahora quieren replicarlo. Porque ya se dieron cuenta que es algo que sí funciona. La realidad es que el crimen es crimen. Punto. ¿Cuál es la realidad? El crimen es crimen, dice el presidente de la República Nayib Bukele. Punto. Y eso es lo que muchos no entienden, ¿verdad? O tal vez sí lo entienden, pero se hacen los que no entienden. Ahora vamos a ver por acá. Eso es lo que sucedió. Estas son algunas imágenes. Ahí tenemos el momento cuál estaba el presidente de la República Nayib Bukele con la vicepresidenta ahí y al mismo tiempo la presidenta de esta cámara ahí del Senado, ¿verdad? Así es que, y acá, cómo se encontraban reunidos. Una de las preguntas que hacía también alguien por ahí, uno de los senadores, ¿verdad? Y ahora sí les vamos a mostrar qué es lo que dijo el presidente de la República Nayib Bukele. El presidente de la República Nayib Bukele respondió al finalizar esta reunión, ¿verdad? Respondió a medios internacionales algunas de las preguntas e hizo también un anuncio bastante importante. Pero también les queremos mostrar por acá esto. El mandatario, nuestro presidente Nayib Bukele, fue recibido por el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la República Argentina. Bueno, estábamos viendo ahí que era la presidenta, en primer lugar, de lo que era el Senado, ¿verdad? Acá vimos a la presidenta del Senado, con quien se reunió el presidente de la República Nayib Bukele. Aquí está, ¿ve? La vicepresidenta de Argentina y presidenta del Senado. Es la que veíamos ahí, junto al presidente Nayib Bukele. Acá es ella. Pero, posteriormente, el presidente, entonces, también se reúne con el diputado, como lo menciona acá, el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la República de Argentina. Quien dice es Menem Martín, dice por acá. Martín Menem, ¿verdad? Ahí lo tiene. Ahí está también el presidente de la República Nayib Bukele, posando para esa fotografía, con esta persona. Y, ahora sí, acá ya sin falta lo que son las declaraciones brindadas por el presidente de la República Nayib Bukele, cuando lo aborda la prensa a su salida. Vamos a ver, entonces, todo lo que él mencionó. Póngale coco y póngale queso. Si ustedes gustan, compartan esta información. Bastante importante lo que da a conocer ahí el presidente de la República Nayib Bukele, tanto para nuestro país de Salvador, así como también para los hermanos argentinos. ¿Cómo le fue? Excelente, excelente. La verdad, somos muy amigos con el presidente de mi ley. ¿Qué nos trataron? Tratamos muchísimos temas, nos reunimos casi seis horas, dos horas en la tarde y luego tuvimos una cena en la residencia. Hablamos de todo, hablamos cosas de la relación bilateral, hablamos de los proyectos que queremos hacer en conjunto y también hablamos de cosas... ¿Puede haber inversiones? ¿Puede haber inversiones de su país para con Argentina? Por supuesto, vamos a hacer una cámara de Salvador-Argentina para que tanto empresarios argentinos puedan invertir en El Salvador como empresarios salvaños puedan invertir acá. Antes de que continúe el presidente, escucharme, vamos a hacer una cámara, dice. Así como ustedes han escuchado que algunos senadores estadounidenses también hicieron lo que es el caucus, ¿verdad? Ahí en la cual se encuentran incentivando a lo mismo, ¿verdad? A poder invertir en nuestro país de El Salvador, a estudiar lo que se está haciendo en nuestro país de El Salvador y quererlo también implementar, ¿verdad? Algo parecido se refiere acá al presidente, aunque dice, de hecho ya tenemos algo, dice el presidente. Hay intercambios comerciales mínimos, pero ya existen, y pues potenciar también esos canales para que crezcan. Además hay otros acuerdos que nosotros podemos colaborar en el tema de seguridad, sobre todo en la ciudad de Rosario. Y pues Argentina nos lleva mucha ventaja en el tema de energía nuclear, en el tema de puertos, en el tema de comercio exterior. Y entonces pues sentimos que podemos hacer una excelente relación bilateral y entonces todos ganamos. ¿Qué puede aportar en seguridad su país? ¿Su país en qué puede aportar en seguridad? Bueno, nosotros tenemos creo que el plan más exitoso del mundo de seguridad. Oyeron, ¿verdad? ¿Y en qué puede aportar su país a la seguridad, dice, de Argentina? Oyeron la pregunta, ¿verdad? O sea, hasta la pregunta, hasta la pregunta es necia, hubiera dicho el presidente de la República, Nayib Bukele, ¿verdad? O sea, no saben pues, o sea, a qué país representan Nayib Bukele. No saben que es el presidente de El Salvador, que es el presidente del país más seguro del continente. Y todavía le preguntan que qué es lo que puede aportar en seguridad. Bueno. Pero oigamos la respuesta del presidente Nayib Bukele humildemente. Vamos a escuchar la pregunta y la respuesta. Bueno, nosotros tenemos creo que el plan más exitoso del mundo de seguridad. Obviamente salvar las diferencias. Salvar la gran diferencia entre Argentina y El Salvador y salvar las diferencias entre Rosario y El Salvador. Bueno, si ustedes escucharon, el presidente de la República, Nayib Bukele, bastante humilde, le dice, bueno, creo, creo, le dice que tenemos el plan, aunque es sabido de todo mundo, ¿verdad? Que no es algo que se cree, sino que se sabe porque ha dado resultados. Vamos a escucharlo desde inicio. Esto merece que lo escuchen y ya sin interrupciones. Pues Argentina nos lleva mucha ventaja en el tema de energía nuclear, en el tema de puertos, en el tema de comercio exterior. Y entonces, pues, sentimos que vamos a hacer una excelente relación bilateral entre todos tenemos. ¿Qué puede aportar en seguridad su país? ¿Su país en qué puede aportar en seguridad? Bueno, nosotros tenemos, creo, que el plan más exitoso del mundo de seguridad. Obviamente salvar las diferencias. Salvar la gran diferencia entre Argentina y El Salvador y salvar las diferencias entre Rosario y El Salvador. Pero sí creemos que nuestro plan es el mejor plan del mundo. No hay un plan que sea tan exitoso. Con cero bajas civiles, cambiamos el país más inseguro del mundo al país más seguro de todo el hemisferio occidental. Somos más seguros de Canadá, más seguros de cualquier país de este lado del mundo. Así que creo que podemos aportar mucho conocimiento, salvar las diferencias y, pues, cada plan de seguridad, de acuerdo a los países. Pero estamos seguros que podemos aportar... Presidente, ¿hay un ataque reciente de Irán en Israel? ¿Cuál es la cultura de El Salvador? Bueno, nosotros estamos en contra de toda la guerra y cualquier ataque, pues, somos un país de paz. Creo que ataques que al final, aunque sean dirigidos supuestamente a objetivos militares, siempre terminan afectando civiles. Creo que lo mejor fuera que tuviera paz en el mundo, lastimosamente parece... ¿Oyeron, verdad? ¿Escucharon ustedes la pregunta que le hacen, verdad? ¿Quieren aprovechar? Como siempre, así hace la prensa internacional. Tratan de colocar entre las cuerdas al presidente. Más no saben que el presidente rapidito se sale ahí, mis amigos, se sale y les regresa, ¿verdad? ¿Por qué? Le preguntan... Bueno, acaba de haber... Porque acaba de haber un ataque, le dicen ahí, hacia Israel. Sí, bueno, si ustedes han estado pendientes de las noticias internacionales, recientemente, ¿verdad? Se daba a conocer eso de un ataque con alrededor de 102 misiles, decían por ahí. Sí, algunos los detuvieron, el escudo de hierro, ahí que tiene la defensa que tiene Israel. Otros no alcanzaron a detenerlos e impactaron en algunos objetivos que ellos tenían planeado. Que, por cierto, también ya se menciona que se ha reunido en el salón de... No me recuerdo el nombre que tiene el salón en los Estados Unidos, donde está el presidente, la vicepresidenta, con su equipo de seguridad y se hizo un comentario donde mencionaba el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que, bueno, que ayuden, ¿verdad? A poder eliminar esos misiles, que los bajen cuando van rumbo a lo que... a Israel. Eso es, todo eso está pasando en este momento, así es que por eso aprovechan y le dicen ahí al presidente, ¿qué piensa de eso? Si está de algún lado, imagínense, le están diciendo si está del lado de Israel o de qué lado está, pues. Vamos a ver por acá. Oigan la pregunta una vez más. Y yo sé que ustedes han estado pendientes, si no, ya les vamos a dar algún detalle para los que no han visto esa información. Vamos a ver, oigan. Vamos a aportar mucho conocimiento, salvar las diferencias y pues está placerado de acuerdo a los países, pero estamos seguros que podemos... Presidente, hay un ataque reciente de Irán en Israel. ¿Cuál es la fortuna de Israel? Bueno, nosotros estamos en contra de toda la guerra y cualquier ataque, pues, somos un país de paz. Creo que ataques que al final, aunque sean dirigidos supuestamente a objetivos militares, siempre terminan afectando civiles. Creo que lo mejor fuera que tuviera paz en el mundo, lastimosamente parece... Bueno, ahí, mire, acaba de haber un ataque reciente de Irán, le dicen. ¿Ustedes qué es lo que piensan? ¿Para sacarle al presidente Ney Bukele si está del lado de Irán o si está del lado de Israel? Pues bien, al presidente Ney Bukele no lo ponen entre las cuerdas y le dicen, mire, nosotros, sea como sea, ahí siempre terminan afectando a los civiles y nosotros pues quisiéramos que haya paz en el mundo, pero, bueno, no la hay, ¿verdad? Así es que nosotros somos un país de paz y eso es lo que quiere, ¿verdad? Paz. Somos un país de paz. Es decir, no le responde lo que ellos quieren, ¿verdad? Que le dé una postura de un lado, ya sea de Israel o ya sea de Irán, y el presidente Ney Bukele se quita eso así, al suave, al estilo de él, ¿verdad? Tranquilo, relajado, humilde. Así se lo quitó. Así es que al final simplemente le dice, somos un país de paz y no se quiere guerra, ¿verdad? Quisiera que no hubiera guerras en el mundo, pero no se puede, ¿verdad? Dice el presidente de la República Ney Bukele. Así es que ahí lo pudieron escuchar. Siempre sabe cómo poder responder el presidente en el momento justo, da la respuesta correcta sin, bueno, que lo logren poner entre las cuerdas, porque eso es lo que trata la prensa internacional en todo momento. Si se fijaron, en primer lugar le dicen, bueno, ¿y ustedes cómo pueden ayudar? Le dice, ¿verdad? Imagínense. ¿Cómo puede ayudar entonces? ¿Cómo puede construir a la seguridad? Le dice, bueno, le dice el presidente. O sea, ahí pueden ver la humildad del presidente Ney Bukele. No le dijo, si nosotros, que no sabes que nosotros tenemos, ¿verdad? El mejor. No, no le dijo así. El presidente le dice, bueno, yo creo que nosotros podemos tener, ¿verdad? Creo, le dice, que tenemos el mejor. No le asegura, para que no diga, ¿verdad? Este periodista. Creo que tenemos el mejor sistema en este momento de nosotros para poder combatir a la delincuencia. Y, bueno, pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro del continente. Y vamos avanzando porque la visión no se acaba ahí, sino que la visión es ser uno de los países más seguros del mundo. Incluso ya está en el top 10. Nuestro país de Salvador ya está en el top 10 de los países más seguros, donde las personas se sienten seguras al caminar a cualquier hora del día o noche. Estamos en el octavo lugar. Y eso, dice el presidente, porque fue en la encuesta del 2023. Espérense a ver los resultados de la encuesta del 2024, dice, donde todavía vamos a subir en esa escala. No vamos a estar en un octavo lugar de un top 10, sino que quizás en un top 5. Bueno, así, así, mis amigos, la información. Gracias a los que estuvieron por acá. Se les agradece de todo corazón. Es martes. En día martes. Recuerden, no te cases ni te embarques, pero les agradezco mucho a los que estuvieron por acá acompañándoles. Y si ustedes, bueno, quieren dejar su like para que la información llegue a más personas, hágalo. Fue un resumen, ¿verdad? Así, bastante rapidito. No nos metimos de mucho, de lleno en los diferentes temas porque ustedes ya vieron esa información. Así es que solo tocamos por ahí superficialmente los temas. Pero lo que sí les mostramos es las respuestas que da el presidente Nayib Bukele ante estas preguntas de la prensa. Y por supuesto, lo más importante, menciona que se va a colaborar con la seguridad en Argentina porque quieren acabar ya de una vez por todas con la delincuencia. ¿Y de quién quieren aprender? Bueno, del que mejor lo ha hecho hasta el momento. En nuestro país, El Salvador, el presidente de la República, Nayib Bukele. Así es que por eso él le dijo humildemente, bueno, creo que podemos contribuir porque tenemos, ¿verdad? Y creo que tenemos el mejor plan hasta el momento. Si ustedes se recuerdan en una ocasión al presidente contra una persona que le estaba mencionando lo mismo, le dijo, bueno, simplemente le dijo, mostrame otro plan que sea mejor que el plan control territorial que haya tenido mejores beneficios y apoyo por la población y yo me cambio a ese, le dijo. Así de fácil. Y hasta el momento seguimos, ¿verdad? Esperando que alguien le diga al presidente Nayib Bukele cuál es el mejor plan que el plan control territorial que él ha implementado. ¿Y desde cuándo lo dijo? Ya bastante tiempo, ya más de un año, ¿verdad? Y nadie ha aparecido por ahí a decirle, mira, este es. Porque si se lo muestran al presidente, él dijo, pues me cambio entonces a ese plan, dijo. Pero no hay otro. Así de fácil. Y eso es lo que no quieren entender mucho, ¿verdad? Incluso la misma oposición en el territorio nacional. Bueno, bendiciones para todos. Pásale lo mejor. Salud, mi amiga. Celia Vázquez, salud para José Guevara. Saludos también ahí para Janet Ramírez, para Sonia Chávez. Saludos también ahí para Saúl Bautista, José Reyes. Gracias a los que nos quisieron acompañar por acá. Y si ustedes quieren, dejen su like. Nos vemos. Hasta la próxima. Vámonos, DJ. Suéltela, pues. Te faltaron huevos.